Ha sido un camino complejo, pero feliz, porque como primer medio cooperativo y digital de San Juan pudimos acceder a la red de medios digitales que recientemente adquirió la Personería Jurídica de Federación y es una red que nuclea más de 80 medios cooperativos y digitales autogestivos de todo el país y no solo de Argentina, sino también de América Latina, algo que no es menor y no es menor tampoco para San Juan poder acceder a este tipo de panel, de conversación entre compañeros que vienen gestando experiencias de comunicación diversas, pero que estamos siguiendo un mismo camino. Creemos que en contextos también de crisis de representatividad poder encontrar y formar espacios entre medios autogestivos es fundamental, porque uno de los principales objetivos de la red es poder nutrirnos de las experiencias de los otros medios. Nosotros creemos que esa es una de las maneras que tenemos de ir escalando en lo organizacional y la manera que tienen nuestros medios de ir creciendo. Nosotros lo decíamos recién, no nos vemos a nosotros como competencia, sino como medios compañeros que vienen transitando caminos parecidos y en los cuales al escucharnos logramos saltar obstáculos. Nos parecía muy importante poder venir acá después de hechos tan importantes como los de la semana pasada en los cuales empiezan a constituir un sindicato. En tiempos de vuelta, muy complejos, que se constituya un sindicato, que se constituya una federación de cooperativas de medios de todo el país, nos parece fundamental y poder venir acá a la provincia de San Juan también nos parece muy interesante. Bueno, fue un proceso largo. Nosotros hace cuatro años que somos una red que articula 80 medios de todo el país y una de nuestras líneas siempre había sido la cooperativización de los medios digitales, que dejen de ser instancias de amigos o de compañeros y que pasen a ser núcleos de trabajadores cooperativizados. En esa lógica cooperativizamos casi 30 cooperativas de medios y el año pasado nació la voluntad de construir una federación que es una instancia de segundo grado que aglutina una serie de cooperativas. Hoy en día la integran medios de Córdoba, de Tucumán, de Buenos Aires, de Misiones, del Chaco, hay medios de la Patagonia, hay medios de Cuyo, San Juan, Mendoza. El principal objetivo de fondo es democratizar la comunicación argentina, fortalecer los medios digitales que tengan capacidad de disputa en sus territorios locales, pero también en el marco de la agenda nacional. Nosotros lo que creemos es que una de las líneas más importantes tiene que ver con cobrarle un tributo a las plataformas, que vaya a un fondo de fomento de los medios de comunicación digitales locales y populares. Después otra de las cosas que animos trabajando también tiene que ver con las políticas estatales para nuestro sector. Deberíamos estar más cerca del Ministerio de Producción o de la Economía del Conocimiento, ya que somos trabajadores y en ese sentido también nos estamos dando una discusión por la sindicalización en nuestros sindicatos. Y el caso acá de San Juan es muy interesante, con la emergencia de un nuevo sindicato de trabajadores de prensa que entiende las nuevas dinámicas en la comunicación y que también viene a sacudir un poco un escenario bastante anquilosado. Y la última propuesta tiene que ver con discutir la distribución de recursos que hace el Estado, que es la publicidad oficial, que hoy en día no importa cuál sea el cariz de ese Estado, siempre está volcada a Clarín, a La Nación, a Infobae y ahora aún peor, a las plataformas de redes sociales. Es el propio Estado el que pauta en dólares en Facebook, en Instagram, en YouTube, en vez de fortalecer a los medios populares.